Yo creo que la digitalización y la conectividad digital son un poco como la electricidad y el agua corriente en su tiempo, que eran solo para ricos. Ahora se han convertido, o se tienen que convertir en un bien común. Y esto se ha puesto de manifiesto con la crisis desarrollada por la COVID y nuestra manera de reaccionar a esto. Yo creo que hay que superar las brechas existentes en este campo y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que la idea común debe ser parte de un nuevo contrato social y que debe incluir, por ejemplo, algo que está trabajando el G20, que es lograr un acceso a Internet universal y de calidad. Yo creo que también hay que reforzar esta dimensión en los objetivos de desarrollo sostenible, que a veces es insuficiente el papel de la tecnología y la digitalización en esta Agenda 2030. Y que hay que integrar la digitalización en la política de desarrollo, incluida por parte de España. Y que esto debe ir de la mano de programas de capacitación y recualificación digital para que todos seamos alfabetizados en lo digital y haya muchos expertos. Cosa que en este país hay una gran parte de la población que es analfabeta en términos digitales y los expertos son muy pocos. Se considera bien público porque, primero, no supone rivalidad. Es decir, que su consumo por cualquiera no reduce la cantidad disponible para los demás. Por otra parte, no es excluible. Es casi imposible impedir que alguien lo consuma. Y finalmente está disponible más o menos en todo el mundo. Y por concretar tu pregunta, yo creo que requiere un enfoque de múltiples actores. Lo que se llama una gobernanza multidimensional, multiactores, multinivel, policéntrica, que necesariamente no será solo de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Desde gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, fundaciones, empresas. Es lo que algunos llamamos gobernanza inductiva y otros gobernanza inclusiva. Una cosa que no tiene que ver con la digitalización, pero con la Organización Mundial de la Salud. Cuando Estados Unidos se retiró, ahora ha vuelto afortunadamente, el primer donante era una fundación, que era la Fundación Gates. Eso es importante. La idea de lo común, yo creo que no implica necesariamente una mayor regulación pública, pero sí la necesidad de una supervisión del interés público. Algo que incluso se plantea desde Estados Unidos. Aunque claro está, debe haber una participación pública en el establecimiento de reglas. El otro aspecto, yo creo, del bien común y también de la ética, que a menudo se olvida, es el medioambiental. Yo creo que la digitalización está produciendo, es una gran consumidora de electricidad y otros aspectos, como la fabricación de los dispositivos y todo esto. El consumo de electricidad digital es más del 3% del suministro mundial de electricidad del mundo. Y yo creo que a este respecto se está cambiando la mentalidad. Y se está cambiando más desde las empresas que desde los gobiernos a las organizaciones internacionales. Aunque ahora empiezan a entrar en eso. Pero hay que poner en marcha una alianza positiva entre esas dos transiciones, que son la ecológica y la digital. Y que a veces los expertos en una cosa o los burócratas en una cosa no son los expertos o los burócratas en eso.